Con mi burrito sabanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito sabanero Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito sabanero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va flotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Gracias por ver el video.